El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby, quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué vaya a hacer Conmigo Sin tu amor No sé cuál sea Mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Baby, quisiera volver a amarte Volver a quererte volver a detener de cerca de mí Mis ojos lloran por ti Me hace tanta falta Y no lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y yo no me pregunto por qué ¿Y por qué? Tuve que enamorarme de ti Quererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es justo Entre los ojos de Dios Te di tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día Te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón Una voz que dice Te quiero Sin tu amor Sé que vaya a ser Conmigo Sin tu amor No sé cuál sea Mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Increíble Tremendo conejo Conejo además Empieza todo tímido Cuando sube acá al escenario Está medio nerviosito Pero que una vez que empieza a cantar Explota y se convierte En tremendo conejazo Machuco ¿Qué te parece la canción de Conejo? Extraordinario Este artista Tiene un Tiene muchas cosas Que los que quieran aprender A pararse en un escenario Van a aprender Es específico Con el personaje Tiene un dominio Del instrumento vocal Dominio del espacio Utiliza bien la máscara Extraordinario Tengo una pregunta Ah, tienes pregunta Así es En el video Dice que es un artista Todo terreno Significa que eres un artista Que ha estudiado Múltiples disciplinas Como el baile El canto La actuación Y hasta malabarismo Sí Creo que un artista Ahora debería ser completo Aprender de todas las materias Pero también Saber diferenciar Y coger lo mejor De cada uno ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Extraordinario Es así Así tiene que ser Yanela Neira ¿Quién sería para ti Conejo? Ay, bueno Yo estoy muy enamorada Con esta presentación Conejo hermoso Y esa ternura Y esa chispa Y ese talento Es de Andrés Sala Sí Andrés Sala Dice Yanela Erika Mira ¿Quién es un todoterreno Que se atreve a todo Que se aventura a todo Que sabe cantar Todos los géneros Que sabe bailar Todos los géneros Que hace malabarismo Que para colmo Tiene tiempo De irse de aventura Por la vida salvaje Hacer cosas loquísimas Y se saca el ancho En todo lo que hace Realmente Porque trabaja durísimo 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 Y es uno de los top Top Es uno de los actores Artistas Más De completos De nuestro país Y es mi querido amigo Andrés Sala Andrés Sala Armando ¿Quién sería? Yo voy a ir Para dar una Para dar una última Una última refrescada Por otro nombre Que también hemos dicho Que también es un actor Súper versátil Súper todoterreno Etcétera, etcétera Oscar López Arias Oscar López Arias Y para ti Carlos Viches No baila No Oscar López No puede ser Menos Andrés ¿Quién sería? No hay otro Jim Carrey Sí, correctamente Él ha hecho la máscara Él actuó en la máscara Claro Yo diría que es Jim Carrey Que está adentro ¿Tú también? Sí No estás tomándome Como un loco No, no Carlitos Pero ¿Sabes por qué No podría ser? ¿Por qué? Pero escúchame Está haciendo la máscara 3 Ah, ahora sí Ya que sabes Que no es Jim Carrey ¿Quién podría ser conejito? Ellos dicen que es Andrés Sala Para mí no lo es Ya Por eso yo voy a decir Un nombre Que realmente yo sí sé quién es ¿Quién es? Andrés Sala Andrés Sala Muy bien No hay otra Y Andela Neira Y Andela Neira dice que es Andrés Sala Armando Machuca Oscar López Sali Erika Villalobos Andrés Sala Carlos Vilches Andrés Sala Un aplauso para Conejo Me encantó Conejo Y ahora vamos a recordar Las apuestas finales Yanela, Erika y Carlos Vilches Dicen que es Andrés Sala Armando Machuca Dice que es Oscar López Aria Y ahora vamos a recordar 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 Gracias.